La Comisión Estatal de Seguridad reporta saldo blanco en los festejos de la noche del 15 de septiembre por la conmemoración del inicio de la lucha armada de la independencia nacional. El titular de la dependencia estatal, Oreste de Jesús Estrada Miranda, detalló en entrevista que el orden público en los 60 municipios por el grito de independencia y verbenas populares fue el adecuado. Pero lo que es la ciudad de Tlaxcala y los municipios que competen a la comisión, salimos con saldo blanco. No hubo pleitos entre los mismos vecinos, pero nada delicado. En cuanto a la quema de pirotecnia, destacó no se tienen reportes de algún incidente gracias a las medidas preventivas que adoptaron las coordinaciones municipales y la coordinación estatal de protección civil. Por su parte, la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tlaxcala también reporta saldo blanco durante los festejos patrios en las 11 presidencias de comunidad y siete delegaciones, destacó su director, Raimundo Fragoso. Obviamente se checó, nos coordinamos, hicimos reuniones antes de los eventos con protección civil, obviamente del municipio y del estado, para que no hubiera incidentes mayores y todos salidos sin incidentes. Para estas festividades, las corporaciones de seguridad estatales y municipales montaron un operativo especial en las plazas públicas, a fin de salvaguardar la integridad de los asistentes en estos festejos del mes patrio, para el sistema de noticias anorales. Gracias. 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 Gracias.